¡Ay! ¡Quiero una zanahoria! ¡Ja, ja! Bienvenidos nuevamente a Bob... ¡Piola Craft! Bienvenidos a un nuevo episodio de Piola Craft. Estoy aquí con el señor Farfadox y estamos creando una granja de estas bestias asquerosísimas. Chicos, ya estamos bastante chetados desde el anterior episodio. Mis herramientas son todas de jade y bueno, aquí podemos ver uno de los asquerosos... Ok, ahí está uno de los asquerosos. La granjita de experiencia será experiencia y de carbón porque estos amigos, al parecer pueden dropear carbón. Así que de momento, lo que estamos haciendo son las dimensiones. Será un sistema bien, bien sencillito. Aquí tenemos la granjita, spawner en medio, agüita a los lados. Súper básica. Obviamente se va a mejorar. La voy a decorar bastante, bastante épico. Venimos por aquí y listo. Tenemos aquí a los mobs. Tenemos el cofrecito. Hacemos así. Pumba, pumba. Les damos un poco de cañita por acá. Pum. Y nos da experiencia. Y obviamente, pues, será comunitaria. Farfadox estuvo aquí básicamente haciendo casi todo. ¿Tenés idea de cómo hacer alguna especie de temporizador? Eh, sí. Con hoppers. La palanca esta. Ah, qué bueno. Gracias. Ok, ahora le doy. Ok, Farfax, creo que ya está. Ahora lo miras. Dios mío, redstoner. Hay que esperar a que caigan y a ver qué tal. Bueno, gente, es un poco complicado. Ahí le das al botón. Esta antorcha se apaga. Por lo tanto, este pistón se apaga. Y básicamente es un pequeño temporizador mediante hoppers. Tiene 16 palitos calculados exactamente para que cuando los palitos se pasen de un hopper a otro deje a medio. Dios. Le damos y... Pumba. Ahí se sofocan y podemos ver su vida ahí. Debe quedarse a un corazón o a medio corazón. Ok, podemos ver cómo se queda a... medio corazón. Eh, Farfax, tú no preguntes. Estoy ahí. ¿Has visto ese estilo? Está muy épico. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios. Va a tener hijos eso, Farfax. ¿Qué haces con tu polla? Ya sabes, se pone violenta mi polla y quiere atacar a todos. Se pone violenta. Dios mío. Lo que hace aquí la gente... Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. No, la polla es estúpida. Puedes volar con tu polla. Está muy grande. Come bien, eh. Dios, está muy grande ese pollo, eh. Bueno, pues la gente ya veo que tiene pollos extraños. ¿Qué hace el pollo? No, que me ataca. Me quiere atacar. Oh, Dios mío, qué feo eres. Oh, qué feo es. Qué feo es. Oh, oh, oh. Y querida ranita, te quedas aquí adentro. O sea, te quedas aquí, no te suicides. Bien, chicos, tengo aquí el Tool Forge que nos permite mejorar las herramientas y estaremos mejorando mi Hammer en unos minutos, pero primero tenemos que craftear el de la armadura. Quiero mejorarme la armadura. Para ello necesitamos bastantes bloques de hierro. Y ahora sí, chicos, Sired arriba, hierro aquí a los lados y listo, tenemos el Armor Forge. Pongo esto por aquí, Dios mío, estoy mamadísimo. Perfecto. Yo pongo el Hammer, pongo Redstone, pongo la Pela Azuli y podemos ver cómo me aumenta un bonus de 4% de velocidad y también de Lucky. El Lock es como si fuese fortuna. Listo, ya tenemos una mejor herramienta de Hammer. ¡Ay! He caído en una trampa y ni siquiera era para mí. ¡Lol! A ver, ¿y si yo pongo esto así? ¡Lol! Me salgo de la... ¡Dios mío! Me salgo de la armadura. ¡Es lo más random que he visto en la vida! ¿Estamos listos para el cartel? Ok, ahí podemos ver un poco dónde estará el cartel. ¡Oh, Dios mío! Será súper, súper random esto. Tres por tres. ¡Oh, Dios mío! ¡Es bellísimo! Una vez, ponemos seis por seis. Ok, ahora sí. Quitamos los bloques. ¡Oh, Dios mío! Me gusta, me gusta muchísimo. A ver, a ver, a ver, vamos a ver esta preciosidad. ¡Sí! ¡Es brutal! Ahí vive la casa del furrito Bobby. Oscar, vas a estar en el bosque, Oscar. ¡Oh, Dios mío, Oscar! ¡Oscar, venga, una foto! ¡Ay, me queman! Oscar, estás, estás muy alto, Oscar. Bien, vamos a hacer las escaleras. ¿Tenemos hojitas? Oh, sí que tenemos hojitas. Y hacemos así. Se sube por aquí. ¡Uf, qué brutal! ¡Uf, qué brutal! ¡Uf, qué brutal! Y aquí hacemos pues un pasillito pequeñito. La gente adora Piola Craft. Yo sé que te encanta Piola Craft. Y esto ponemos unas hojitas por acá. Así me gusta, me encanta. Ahí. Y ponemos aquí más. Así. ¡Oh, vaya, vaya, vaya. ¡Oh, Dios mío, qué bello! Chicos, ¿les está gustando esta torre? Yo creo que es una buena torre de magia. La planta de Ender solo crece en la oscuridad. ¡Oh! Eso tiene más sentido. ¿Y si yo la tapo así? Funciona. Vamos a ver si funciona. Bien, chicos, estamos creando la entradita. Simplemente tengo aquí los dos tronquitos y vamos a ir subiendo mediante unas escaleritas bien, bien sencillo. ¡Uh, queda muy bien! Creo que la gente quiere trollear a Farfadox. Bueno, ustedes lo pidieron. Podemos trollear a Farfadox. Farfacolegial, aclaro que son unos genios, son unos auténticos genios. Podemos poner a todos estos. Sí, aquí, mira, vamos a trollear a todo el mundo. A Condor, a Chris Green, a Rubik y a Farfadox. Sí, es perfecto. Solo hay que moverlo. Dios, es muy grande, está masivo. Sí, mira, 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 oh my god, es gigante. Es muy grande, es muy, muy grande. ¿Quién fue el mamapicha que puso foto de nuestras skins colegialas? ¿Pero qué demonios? No, me han puesto ahí a un Conter y un Bobby amándose. No, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué es enorme? Ok, llegó la hora de trollear con Vegetta. En plan, que entre y vea un Vegetta aquí. Calvo, tiene que ser Vegetta, calvo, gente, tiene que ser Vegetta, calvo. Me encanta. Me fascina. Es lo mejor. Esto es impresionante. Aquí tiene a Willy, pero imagínate a Conter veniendo, la, 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 y se encuentra Vegetta calvo. Me acaba de decir que no era la casa de Conter, que eso es de Silly Thor, creo. Hay carteles aquí. Esto, esto sí es de Conter. Entonces, también le vamos a sorprender con un Vegetta. O sea, que abra las puertas y aquí haya un Vegetta enorme. Le ponemos esto aquí, le ponemos esto así, hará esto Conter y va a ver esto. Estamos aquí perturbando con un poco de Vegetta calvo, ¿no? Hay algo mejor que Vegetta. Esto es más brutal. Y este es perturbador. Este simplemente es increíble. ¡Ay, quiero una celaburia! Y aquí tenemos que colocar, yo creo que otro ventanal, pero un ventanal un poco más bonito, un poco más elaborado. Podemos ver que ya mi sala desde arriba se ve bastante épico. Tengo que decorar un poco la zona de arriba. Colocaré aquí mis cofres. Yo creo que aquí puedo hacer un pilar de cofres. Y bueno, aquí tenemos la construcción por afuera. Me encanta la torre, está súper bonita. Tenemos la entrada, las escaleritas, un poco de las hojas que le queda muy bien. Ahí la imagen de Bobby como si fuese una banderita. Y por último, quería colocar unos pilares de madera que creo que pueden quedar bastante bien. Sí, la haré de la madera no tan oscura. Perfecto. Pues vamos a ir a talar, gente. ¿Qué tan peligroso es? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Ahí viene, ahí viene mi exnovia. ¡Primolobo! ¡Dios mío! A ver, a ver, sé que te quité a la prima. ¡Sé que te quité a la prima! ¡Sé que te quité a la prima! ¡Pero no me mates! ¡Ay, quiero una celaburia! Bueno, chicos, ahí está Conter y Farfa haciendo cosas. Entonces, aquí ya estoy terminando la torre. Estoy colocando unos cuantos detalles con el chiseled, con este chisel. Entonces, lo único que hago es brincar por acá. Vamos a brincar por aquí. Eso es. Y únicamente doy golpes. Ok, doy unos cuantos golpecitos. Voy haciendo una forma como de ladrillos, como si estuviese un poco roto. Creo que le queda muy, muy bien a la construcción. Ok, ahí tenemos ese como roto que está bastante guapo. Ahí lo tenemos un poco más roto. Y bueno, hacemos la texturita. Yo siempre opino que en las construcciones tenemos que colocarle lo máximo de detalles posible. Los detalles van a diferenciar tu construcción del resto. Entonces, es sumamente importante. Aquí ya solo falta colocar y listo. Estaría oficialmente terminada la zona de la torre. Y quedé súper contento con la torrecita. Y con eso finalizamos. ¡Listo! Ya doy por inaugurado la torre de magia. Simplemente falta el interior que también lo estaré haciendo en Twitch, en directo. Le colocaré unos muebles o lo que encuentre por ahí. Pero, ¡Uff! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Sí, 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 sí. Creo que hemos hecho un excelente trabajo ahí. ¡Buf! ¡Me encanta! Ahora, el siguiente paso es crear un castillito por acá y por la montaña. ¡Ay, quiero una cenoburia! ¡Gracias!